Buenos días. Bueno, a mí, en relación a lo que decía Bonillo, me parece que un hecho que ya ocurrió hace 10 días y a veces nos pasa con la urgencia de los tiempos, no recordamos, que me parece significativo y que me parece que deberíamos dar el debate acerca de cómo pararnos hasta esta eventualidad, que es la votación en diputados. El socialismo, el Proyecto Sur, el SID, diferentes coaliciones provinciales. Me parece que desde que se constituyó Carta Abierta estuvimos pensando en eso y tratando de reflexionar acerca de por qué ciertas agrupaciones políticas que notábamos que tenían muchas afinidades con nosotros y que nosotros teníamos afinidades con ellos, tenían ese lenguaje equipado. a veces irracional, idealizante en tiempos de urgencias. Entonces yo particularmente me quiero referir al discurso de Lozano, que siempre generó suspicacias, sus bravuconadas a veces innecesarias. Lozano dijo algo que me parece que pareciera que era un intelectual de Carta Abierta. La última frase, cuando él termina, dice yo voto esta ley lisa y llanamente, o algo así, estoy parafraseando, para instalar un mojón en la historia de la emancipación popular argentina, de las luchas sociales en la Argentina. Muchas gracias y la aplaudimos. Entonces, yo creo que, como lo decía hace unos meses, este gobierno es eso, nada más y nada menos. Y si este gobierno es un mojón en la historia de la lucha sociales argentina, y Lozano vota una ley que el gobierno impulsó, está creyendo más o menos parecido a lo que estamos pensando muchos de nosotros. Mis preguntas son si se puede hacer inteligible ahí en ese gesto. Quizás muchos lo pueden ver como cuyo un oral, intercendente, pasajero. En esa última frase de Lozano, un llamamiento a pensar el post-kirchnerismo, le robo la frase de la Rondona, a pensar el post-kirchnerismo. Me pareció muy interesante la idea de mojón de Lozano. Me pareció que él estaba viendo que todo este proceso, al que tanto aludimos y al que tanto incentivamos a pensar, abierto en el 2003, verdaderamente es un mojón, pero no es un techo. Si estamos acá, me parece que estamos para pensar eso. Estamos bancando, aguantando en la urgencia de los tiempos este gobierno, pero creo, creo que sabemos que este gobierno no es el techo de las reivindicaciones populares de la Argentina. Ni este gobierno, ni lo que se dice el kirchnerismo, que tampoco me animo a decir. Entonces me parece que deberíamos aprender, porque si estos veintipico diputados hubiesen votado en contra, hoy esto sería un coro de voces despotricando contra el progresismo argentino que no sabe alinearse a la urgencia de los tiempos y a las contiendas políticas reales y cuando las cosas se parten dos siempre miran para otro lado. Entonces aprendamos nosotros también con nuestras, seguro, con nuestras contradicciones y nuestras dudas y lo difícil que es pensar con agrupaciones que, hasta no hace mucho tiempo, la verdad que vivimos épocas de contiendas de discursión bastante fuertes y de angustias importantes que nos llevaron a criticarlos quizá desaforadamente. Entonces quiero insistir en esto, me parece que sería un gran tema para pensar hoy, hoy en esta asamblea, no hoy en 10, sino hoy en esta asamblea, que dice Lozano y esos veinte diputados cuando dicen estoy acá para instalar un mojón en la historia de las replicaciones populares. Porque si estamos acá y siempre lo digo lo mismo, estamos para que este país verdaderamente viva un proceso como queremos que viva. Que evidentemente no lo está viviendo, está en sus contradicciones aún. Bueno, estamos luchando para eso y hagámonos cargo de que a veces hay cosas como si ya termino. Es complicado, no me sale, pero hay veces que deberíamos pensar un poco más allá de Cristina y Néstor y Lozano quiero creer que ahí estaba dando un guiño y bueno, me parece que deberíamos debatir esto. Gracias. 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 Gracias.